Padre Román, te encargo mucho a nuestros ancianitos padres, haz cuanto puedas por evitarles sufrimientos. También te encargo a nuestra hermana Kika, que ha sido para nosotros una verdadera madre. Se está acabando el día más feliz de mi vida. No Toribio, este día el niñito Jesús se entregó a ti para toda la vida, pero el día que tú seas sacerdote, tú te entregarás a él para toda la eternidad. Kika. Dime Toribio. Yo creo que ahí en la mesita está el cielo. En el seminario auxiliar de San Juan, Toribio destacó por su piedad profunda, sólida y viril, así como por su obediencia generosa y férrea disciplina, considerándolo modelo en piedad y observancia del reglamento. Era un seminarista juguetón, alegre, bromista y por su jovial carácter se hacía siempre necesario en las fiestas del seminario. Al establecerse en San Juan, la acción social, Toribio junto con otros compañeros seminaristas, formaron la ACJM y se dedicaron a realizar círculos de estudio. Establecieron escuelas nocturnas y estudiaban la encíclica Rerum Novarum de su santidad León XIII. La iglesia para acercarse a los hombres tiene un medio, la caridad. Ven tú, rosa mística, y haz que el rocío de la divina gracia caiga sobre esta pobrecita flor desgarrada y deshecha. Refrézcala, embalsámala, hazla hermosa. Ven tú, oh José, a quien se ha encomendado el jardín del Señor, y levanta esta planta, hollada y pisoteada por todos los que pasan. Sosténla, abónala, riégala, y así quizás se refresque. Cobre su olor y sea digna de ser ofrecida en el pebetero del amor, para que vaya a adornar vuestro altar allá en el cielo. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. El odio de los enemigos, quienes intentaron asesinarlo a balazos en un callejón. Aún no había terminado Dios de escribir sobre la vida de Toribio, y providencialmente, escapó de la encrucijada. ¡Arriba, mamá! ¡No, soy el sacerdote! ¡Arriba! ¡No, soy el sacerdote! ¡No, soy el sacerdote!